Amistad, hola amistad Andale, te voy a grabar nomas poquito Poquito Que grosera Baila, baila, andale, baila Poquito, si, si Pero no hay música, amistad Tu baila en él Que baile reggaetón, reggaetón Reggaetón, reggaetón, reggaetón Si la gente va a decir Ya no baila en él Andale, baila Si, baila Mandale saludos a toda la gente Andale, baila Mandale, manda muchas gracias Avistad, avistad, baila Machucalo Que baile Me entienden, que baile Que baile Me da un asesina Me da un asesina Me da un asesina Me da un asesina Porque, ¿te gusta? Eh, baila Se baila No sé quién es. Sí, sí. Ay, pues ya ven y cuenta quién es. Vaya, Kureke Taka. Kureke Taka, velen con Kike. Kike, Kike. Amistad, Kike te está viendo el trasero. ¿Puedo que me lo vea? Kureke Taka. Kureke Taka. Kureke Taka. Vágame. Gatónica, amiga. ¿Has salido lo que? Kureke Taka. Kureke Taka. Kureke Taka. Kureke Taka. Kureke Taka. Kureke Taka. ¿Qué es? ¿Cómo tú sabes lo que? ¿Cómo tú sabes lo que? Kureke Taka. ¿Cómo tú sabes lo que? Ya te dije. ¿Sabe lo que? ¿Ya por qué te emocionas? ¿Baila en otra? 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 ¿Baila en otra amistad? Amistad. ¿Baila? ¿No se mueve la cola, amiga? ¿Yo no se mueve la cola? Amiga, hoy, hoy, hoy Yo no me quedo 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 Ay, Kike está bien contentote Me quedo Quédame, 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 quédame acá. ¿Que no quieren huir? ¡Vamos! Quique, Quique Manius. ¡No te veo! ¡Vota! ¿Que fue Quique? ¡Vota, vota! ¡Vota, vota, vota! Vota, vota, vota. Vota por Quique. ¡Chiste, Chique! ¿Vota por el chique? ¡Vota por Quique! Quique y... Vuelta por Quique. Vamos a salvarle a un Quique. Es que esto es como que para chavos. Vuelta por Quique. Dite guacán. No quiero. Dite guacán. Voy a hacer dicutini picuera lumbiga. Yo tengo dicutini picuera. Y no sabes que este guacán. Está chido a todos. Mucho chido. Y los extraño. Y voten por Quique. Y voten por Quique. Ya.